La mecánica se volvió monótona, nadie se atreve a innovar, encima la comunidad está alicaída desde hace tiempo. ¿Qué pasa con Monster Legends? Evidentemente son tiempos complicados, Monster Legends cayó en un pozo del cual le es muy difícil salir. ¿A qué se debe esto? ¿Qué le originó? Y sobre todo, ¿es posible que Monster Legends logre resurgir de las cenizas? Ahora mismo te diré, ¿qué pasa con Monster Legends? ¿Qué pasa con Monster Legends? Pasa que se está volviendo muy Pidowin. La ideología de Social Point con respecto al juego es la siguiente, cada rincón de Monster Legends tiene que ser un caño abierto de dinero. Para ello, va estrenando formatos Pidowin que tal vez pueden ser llamativos, pero evidentemente no vamos a aprovecharlos todos. Y eso es lo que Social Point no soporta ver. Por eso, decidió implantar anuncios espontáneos al juego, para que le llenemos los bolsillos forzadamente con tal de no ver esa molesta publicidad. Aún así, la empresa quiere más dinero, así que continúa implantando muchos formatos Pidowin para tentarnos a comprar, pero comete el error de hacerlos poco convincentes. Me parece que Social Point está subestimando la inteligencia del jugador. En su ingenuidad, cree que el usuario va a comprar absolutamente todas las ofertas que hay en el juego. Cuando la realidad es que el jugador de Monster Legends compra solo lo necesario, por más ofertas tentadoras que hayan. Sin embargo, la empresa no puede entender eso. Quiere exprimir a Monster Legends al máximo con tal de sacarle el último centavo. No le importa si eso compromete la comodidad del jugador. ¿Qué pasa con Monster Legends? Pasa que se está volviendo muy Pidowin. ¿Qué pasa con Monster Legends? Pasa que se volvió muy repetitivo. Esto abrió en el año 2013 y casi una década después, prácticamente todo sigue igual. Podemos resumir nuestro día a día dentro de él en lo siguiente. Conectarte cada cierto tiempo para hacer recolectas, jugar mazmorras o jugar la carrera o cualquier otro evento. Monster Legends ha perdido la sorpresa. Sin embargo, hay algo interesante para resaltar. El cazarrecompensas, por momentos, consigue lo que los demás eventos no. Romper la monotonía del juego. Se requiere que los demás formatos hagan lo mismo. Lamentablemente, eso está lejos de la realidad. La carrera de equipos dejó de ser el formato franquicia de Monster Legends porque sigue igual desde hace casi 10 años, lo cual es muy decepcionante. Mientras que el laberinto de monstruos se equivocó al momento de innovarse. Por último, al menos la idea progresiva de monstruos está empezando a ofrecer recompensas que valgan la pena el esfuerzo. Si el juego se ha vuelto muy aburrido es porque los principales eventos se han estancado en el tiempo. Siguen igual que hace casi 10 años. Así, es difícil mantener encendida la llama de pasión por jugar. ¿Qué pasa con Monster Legends? Pasa que se volvió muy repetitivo. ¿Qué pasa con Monster Legends? Pasa que su comunidad se ha vuelto inestable. Tanto se ha cuestionado a Social Point que da la sensación que nosotros, como comunidad del juego, nunca nos equivocamos. Evidentemente, sí nos equivocamos, pero la mayoría se lava las manos. Si pierdes una batalla, es culpa de Social Point. Si te votan durante la carrera de equipos, es culpa de Social Point. Si no tienes éxito en un cruce, también es culpa de Social Point. Si olvidaste hacer una recolecta, también es culpa de Social Point. Esa es una ideología que se tiene en la comunidad, pero sabemos que no siempre, el mencionado personaje, es el villano de la película. Seamos sinceros, todo lo malo que nos sucede dentro del juego, básicamente es por nuestros propios terrores. Así que más nos vale a reconocer cuáles son nuestros fallos, si es que realmente queremos seguir progresando en Monster Legends. Por otro lado, la comunidad ha caído en la desesperanza, por lo irregular que se ha vuelto el juego. Sin embargo, esa desesperanza se le sube hasta la cabeza a algunas personas, me refiero a aquellas que se quejan por todo. Lamentablemente las hay en la comunidad y lo que buscan es polemizar hasta por la quinta pata del gato, ocasionando así un ambiente deprimente y hasta hostil en la comunidad. Como nadie hace algo con esas personas, ni ellas mismas tienen la intención de moderarse al momento de expresarse, a su mujer la toxicidad perdurará por siempre. ¿Qué pasa con Monster Legends? Pasa que su comunidad se ha vuelto inestable. En resumen, lo que sucede con Monster Legends es que se está volviendo muy Paidowin, porque su creador prioriza su cartera antes que la experiencia jugabilística del usuario, provocando a la vez que la comunidad se sienta maltratada. Tenemos que dividir la tarea en dos. Por su lado, SocialPoint tiene que seguir escuchando nuestras protestas, y sobre todo, tomarlas en cuenta. Es lo mínimo que puede hacer, ya que su ideología con respecto al juego, se mantendrá. Y por nuestro lado, como comunidad, podemos ajustar algunas tuercas. En vez de quejarse por todo, deberíamos empezar a valorar el juego y lo que hemos logrado en él. Así, la experiencia jugabilística sería más disfrutable. Ponernos expectativas realistas sería otro gran paso nuestro. Entender que no todo está a nuestro alcance, y será mejor proyectarnos metas que sí podemos cumplir y que también nos causen satisfacción. Por último, busquemos estabilidad mental. Si quieres descansar un rato en el juego, hazlo. Y si el ambiente de la comunidad de Monster Legends no es de tu agrado, será mejor que dejes de frecuentarla. Sí, sí vale la pena seguir jugando. El juego cambia, pero nosotros nos mantenemos. Seguimos con nuestros monstruos fuertes y rankeados. Tenemos un gran acogedor, tenemos reliquias, talentos poderosos, y eso que nos esperan más novedades. Pasa lo que pasa dentro del juego, todavía seguimos siendo los jugadores que somos. Y si a eso le sumamos el valor de nuestras partidas, que son muy importantes, nos daremos cuenta que, a pesar de todo, el panorama en Monster Legends, no es tan malo. Y por eso, vale la pena seguir jugando. Y dime, ¿qué opinas sobre este análisis? ¿Añadirías algo más? ¿Qué perspectiva tienes sobre Monster Legends? Te invito a que dejes tus opiniones en los comentarios. Esto ha sido todo de mi parte. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!